El mundo todo es material, la gente ha dejado de imaginar Ya te invito a arriesgar, a descubrir un mundo que puedes crear A provocar un movimiento sin cesar, acostúmbrate al viaje en espiral Yo soy Lucy Fuerza, la cazadora He vivido mucho tiempo condenada a la inmovilidad por decreto presidencial Pero por las noches, cazo maleantes que atentan con el bienestar de nuestra raza Soy certera, y con mi antorcha de fuego ilumino el sendero de la reforma Actúo rápida y de forma precisa cuando alguien necesita mi ayuda También me llaman la Frechadora de las Estrellas del Norte Esto soy, y con esto me defiendo ¡Ahhh, me defiendo!